Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las ofertas supermercados Lidl ya para el lunes 5 de diciembre 2022 recordad que las ofertas del día 8 se adelantan al 7 por festivo, ya sabéis como otros años comprobar el catálogo de la tienda habitual ya que están publicados ya los catálogos y el día 8 puede ser que tengas abierta tu tienda habitual vamos a comenzar, sección de alimentación, naranja 4 kilos, 3 euros con 19 al día 80 céntimos el kilo el puerro medio kilo 1 euro con 49 y la cebolla dulce 1 euro con 79 ensaladas frescas y listas ya para tomar, para preparar, ya están hechas, un 20% rebajado lo que es la rúcula a 55 céntimos y la ensalada a 4 estaciones a 67 céntimos dentro de la sección de panadería recordad que dentro de la descripción del vídeo pues tenéis información tenéis las webs para acumular casva recuerda comprobar el catálogo de la tienda habitual y recordar activar los cupones de la aplicación de Lidl Plus así el panecillo con semillas 22 céntimos, los mini rústicos a 0,07 la unidad un 30% rebajado y en la sección de carnicería tenemos las tostillas de cerdo troceadas 550 gramos 3 euros con 75 la barra tradicional a 39 céntimos y la pechuga de pollo entera estaría a 5 euros con 79 el kilo viene en bandejas aproximadamente de kilo 300 el medio kilo de la carne picada de pollo y pavo estaría a 2 euros con 79 y como otros años por estas fechas pues tenemos el sabor del mar en la mesa marca de luz, marisco, medio kilo, cigalas 10 euros con 49 el langostino de Madagascar de 4 a 8 piezas tamaño grande unos 15 euros carabineros crudos unos 24 euros 300 gramos y descongelar y listo tendríamos el bogavante entero cocido 325 gramos a 10 euros con 99 rebajado un 15% nos rebajan un 20% el gambón salvaje que estaría al kilo a 11,99 3 euros menos y la mariscada cocida pues ya preparada al medio kilo a unos 3 euros también encontramos necoras cocidas medio kilo 6,99 euros y de la marca Real Valle pues tenemos embutidos un 17% rebajado un 26 un 21 dependiendo el producto el lomo de cebo ibérico estaría a 2 euros con 89 los 90 gramos el salchichón ibérico 1 euro con 65 y también al mismo precio el chorizo ibérico y el mismo peso si nos vamos a jamones jamón de cebo ibérico 90 gramos 4 euros con 49 el serrano reserva 2 euros con 19 y la paleta de cebo ibérica a 3 euros con 69 nos vamos a quesos el queso azul estaría los 220 gramos 3 euros con 49 y dos variedades de queso blando irlandés de 150 200 gramos al mismo precio queso cheddar 400 gramos unos 8 euros y la crema de queso de 90 o de 100 gramos hay tres variedades pues cada una un euro con 99 nos vamos a los precios simplemente el mejor precio galletas neo pack de 2,89 céntimos valencianas bajada permanente 1 euro con 29 a 2 euros con 19 de la marca Lesto las avellanas tostadas y la bebida de avena al litro a 1 euro con 19 bizcocho stolen de mazapán al kilo a 4 euros con 59 y de la marca suchar tenemos las latas vintage 2 por 260 gramos encontramos dos turrones a 7 euros con 99 y ya terminamos con la marca ferrero los moncheri 30 bombones 7 euros con 15 15 bombones de otros moncheri a 4 euros con 49 los pocket coffee 18 bombones 4 euros con 49 los rafael lo que hace tiempo cuando salieron estuvo en estuvieron en reembolso hace varios años aproximadamente que os lo comenté 15 bombones 3 euros con 49 los típicos los roches estarían 16 bombones 5 euros con 29 24 bombones unos 9 euros y 30 bombones bajada en este caso en oferta pues a 8 euros con 0 9 próximas oferta recordad que el miércoles día 7 comienza próximo catálogo que ya tenéis información que os he comentado tanto por aquí como por el canal principal nos vemos en el siguiente y hasta la próxima en este caso en el próximo vídeo